¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos un día lleno de muchas actividades Este lugar a mí me gusta mucho y creo que la última vez que vine fue hace como unos 7 años ¡7 años! Estoy emocionada de comer pancakes en IHOPE 요즘 veo un español cubrebocas tienen estilo mexicano con la leche ¡C ambas necesidades! ¡Así me encanta! ¡ Puedes pensar en un panqueque No, no es un panqueque No, no es un panqueque Ah, sí, me gusta el panqueque Sí, y es un panqueque Me encanta el panqueque ¿Para? Sí, es mi favorito de la comida No, 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 no Ja, no, 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 no , no, 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 no. Me hechic ¿Por qué me hechicado? ¿Por qué me hechicado? Me hechicado ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Me hechicado ¿De qué hay más? ¿Me hechicado? Estoy muy feliz Mira, qué delicioso Se ven mis pancakes Me pedí los que tienen plátano y fresa Y Hayato se pidió los de chocolate ¡Ay, qué rico! ¡Buen provecho, buen provecho! Siempre tiene que oler la comida este hombre ¿Huele rico? ¡Oleo! ¡Choco! ¡Masuketa! ¡Itadakimasu! ¿¡Nacos, ¿Nacos? ¿No? ¿Canó? ¿América? ¿América? ¡No, no! ¡Nacos! ¿Para mí me gusta? ¿Para mí? ¿Cómo te pones? ¿Para mí? ¿Para mí, por qué me haces? Pero te pones muy bien ¿Para mí? No, no! ¡Incidenciente! ¡No! ¡Nacos! 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 ¡No! No te gusta. No te gusta. Las panas son muy suave. No te gustan mucho. No, no te gustan mucho. No, no te gustan mucho. ¿Cófín? ¿Cófín? Hoy, más sabor. No te gustan mucho. 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 ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Echar eso! Me casé con un niño chiquito. Que mide 1.70. Dosta un pequeño trajo, ¡no te gustan los pelos pelos pelos! ¡Estambstäme, no te gustan mucho tú! ¿Cónd por la una givenada? ¡Muy bien! 起こete 90 grados, ¡Muy bien! Ya le dije como teավ me, no es un secreto. ¿CauntoALD caria? 6 horas después vamos a Liverpool porque Tania tiene que comprar sus lentes lentes nuevos para la compu necesito mis lentes para la compu los que tengo están muy viejitos tiene como 6 años que los compre y ya se les cayó la mica antirreflejante entonces me duelen los ojos cuando veo mucho tiempo la computadora y soy diseñadora así que veo mucho tiempo la computadora y necesito unos lentes nuevos te duelen tus ojos si me duelen chicos al final decidí no comprar ningunos lentes no vi ningunos de un diseño que me encantaran entonces dije mejor con los que tengo en la casa ya ni modo ya están viejitos pero soy de las personas que hasta que no ven algo que les gusta mucho o hasta que no se rompen y se terminan de destruir los lentes que tengo pues no se los cambian entonces ni modo voy a seguir usando los mismos hasta que encuentre el diseño perfecto que me guste mucho y Hayato está muy feliz porque nos encontramos a una fan y que nos regaló Hayato? nos regaló perfumes muchas gracias wow en AIHO también nos encontramos a unas fans muchas gracias por acercarse a saludarnos muchas gracias gracias en Japón casi no usan perfumes los hombres es muy raro y Hayato nunca en su vida ha usado un perfume ahora es adulto va a oler rico mi japonésito muchas gracias gracias es divertido? es divertido? es divertido es divertido si.. stres absoluto no hay mucho no hay mucho exhii si hayan y hayan ¿es divertido? ¿es divertido? ¿es divertido? ¿es divertido? ¿es divertido? Si hayan si hayan ¡hasta la vida ¡hasta la vida! te divertido ¿es divertido? Walmart sí después, va a una vez hoy no hay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que hay un poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es la primera vez que Hayato hace esto. ¡Coldo! 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 Ok. Finalizar e imprimir. ¿Qué? ¡Cut! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah no! La triste haha Patricia, mucho se почему ¿No hay una avenida? ¿Qué es lauinelytудita? ¿Y algo que el domingo está haciendo? ¡S grin porque su sueño hacen! Me約 1set Unlike fuka ¡Y algo más sobre... Sí. Pero por causa de la pandemia, mi cuerpo no está bien. Y me parece que no puedo hacer esto. ¡Ay, súper bien! Hoy en el día de mañana hay calor. Hoy en el día de mañana hay calor. Hoy en el día de mañana hay calor. Hoy en el día de mañana hay algo así. 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 Dígame. Dígame. Sí. Sí. Esta es la canastita de ropa de Prim. Y tenemos aquí muchos paliacates que nos mandaron de regalo. Es una tiendita en Instagram que se llama Agori. Y hacen envíos a toda la república. Y vean, hasta mandaron. Yo amo, hello, Tania-chan. Entonces, ahorita a Prim le voy a poner uno. Este que es drama queen. Porque Prim es muy dramática. Ven Prim. Te voy a poner tu paliacate. Ven este para acá. A ver. ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡Qué guapo, Prim! La estamos poniendo guapa porque vamos a ir al parque. ¡Uy! ¿Eh? ¿Al parque? ¿Al parque? ¡Listo! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa, Prim! ¡Prim! ¡Prim! Enseñales tu paliacate. ¡Prim! 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 Hazte para acá para que él se siente. Ahorita te sientas tú. Gracias, Prim. Chicos, al mal tiempo, buena cara. Ya que no salió el plan que teníamos de hacer hoy. Vamos a ir a la plaza de la laguna del carpintero. Y vamos a llevar a Prim a caminar. Así que hoy Prim tuvo mucha suerte. ¡Prim! ¡Prim! Per Step 3 ¡Prim! No! ¡Prim! 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 Nunez de familia. ¡Sí! ¡E�� momento! Tienes tiempo. ¡Nuestra perria. ¡Está muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Nosotros también estamos muy feliz! ¡Sí! ¡Muy feliz! ¡Tienes belleza! ¡Suscríbete al canal! Hoy en la mañana en IHOP nos topamos a una fan que nos dijo que entre las 3 y las 4 de la tarde salían los cocodrilos aquí en la laguna del carpintero y Hayato no ha visto ninguno, entonces vamos a ver si tenemos la suerte de toparnos a un cocodrilo para que vea a los Juanchos de Tampico ¡Wow! ¡Déjame conmigo! ¡Déjame entrar! Hola chicos, ahorita es ya otro día y vamos camino a la playa con mis papás, estamos aquí en el coche porque vamos a ir a ver la luna, hoy es 20 de octubre y la luna va a estar llena, entonces queremos ir a verla a la playa que seguramente se va a ver muy bonito Hayato está muy emocionado porque es la primera vez que va a ver la luna en la playa Si se te haceトala, ahora sí tengo un personaje de Tampico Su Luna por la comida Esta mujer Aún mirando No mirando Sala de pizza No me gusta No te lo no estoy Luna verás Luna verás No me gusta ¿Por qué no me gusta? No, no, no Sala de pizza Sala de pizza ¡Puede! 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 ¡Comida! ¡Comida! ¡Tani, ¿cómo está? ¡Más mal! ¡Comida! Es muy lindo Me gusta mucho el cielo Y aquí el cielo es muy lindo Estrella? Estrella Hay muchas estrellas Sí Es como un planeta Sí, es verdad Real life planetarium Me gusta Tampico Sí, Tampico Tampico llegamos Estoy feliz Está bien, yo aquí Si les gustó el video por favor no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós